La cobertura de la Copa Oro 2017 es presentada por Creamos el plan perfecto para vos con más internet que nunca con Facebook y WhatsApp ilimitado todos los días Contrata el tuyo desde 17 dólares con 99 centavos, claro que sí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este reporte Desde las calles de Cleveland a pocas horas del partido Nicaragua contra los Estados Unidos El tercer desafío es correspondiente a esta Copa Oro del conjunto de Henry Duarte Nicaragua saldrá de blanco una vez más el día de hoy Yo les recuerdo que cambias vos, cambia nuestro plan pospago Desde 17.99 dólares ahora con más internet, Facebook y WhatsApp ilimitado Hoy es sábado, vamos obviamente a ver qué es lo que pasa en Cleveland En las postalitas que tenemos de esta ciudad que parece que nunca duerme A continuación un viaje por el downtown de Cleveland y algunos sitios en los alrededores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!